Hay dos en la cuenta, aquí viene Rolison, le tira y conecta de vuelta en la mano del Bigger, ya han atrapado al corredor, lo persiguen, uno, cinco y lo tocaron. Bueno, la línea de Otto López, la enganchó. Batazo Rodado, que toma el potro, gira completo, le pasa a Mérida. Bueno, Batazo Rodado, se bajó con ella, Juan Francisco, el disparo a segunda, a otra primera. Está Oro Turbo, la bestia en la carretera, la línea de Brito, la enganchó. Pusieron fuera el intento de ropa. Cairo Asensio, here's the pitch. Se fue el corredor y el hombre es... Y el hombre es... ¡Wow! Un pelotero hasta la tambora. Here's the pitch. Le pone el banderama al salto. I can't believe it. Número... I can't believe it. Te va había que pegar el candidato, quién dice podemos ir a laeroa vaigand". Y así es una de las especies que tomó. No nosheto tiene contrato que hagáis a templar y en sets de dinero. Tenemos siquiera que tiene, Ven, vámonos. Batazo de línea que está buscando. Clase de jugada, señores, de Melky Mesa. Y estos gigantes están jugando un séptimo juego de la Serie Mundial, Tito Power. Es su especialidad lo de Melky Mesa aquí. Una especialidad que ya la conocemos. La defensa. Wow. Pino como refuerzo. Encantó y bueno, pues el gerente se ha encargado.